Al llegar yo venía, en silencio se acercaba, me dejaba una caricia y en sus brazos me tomaba. Cuando su cuerpo sentía, poco a poco despertaba, y mi miedo se moría, cuando él me hablaba. Tranquila, amor, tranquila, duerme, que soy yo, mi vida. Y yo le creía, hasta que un día sin querer descubrí que era todo mentira. Esas carencias eran solo miras, ni las palabras que siempre decía. Yo era dueña de la noche, pero ella del día. Y todo el tiempo que nunca me daba, todo ese tiempo de mi ser regia. Yo era dueña de la noche, pero no me sobrina. Era todo mentira, mentira. Todo me había cambiado, aunque él no lo sabía. Yo trataba de olvidarme, pero era inútil, no podía. Tan profundo y tan grande, era el amor que yo le daba. Que no podía acostumbrarme a saber que me engañaba. Él llegó, yo no dormía, en silencio lo esperaba, cuando se acercó a abrazarme. Puse aquí, allá a su vida, y vinieron a buscarme. Estoy aquí, desde aquel día, y en la noche al acostarme, aún no escucho, todavía. Tranquila, tranquila. Tranquila, duerme, que soy yo, mi vida. Y yo me reía, porque al final, sin querer, descubrí que no me mentiría. Y esas caricias eran solo miras, todo perfecto de mis fantasías. Yo era una mañana y sin querer, y ella no vivía. Y una mañana me lo dejaba buscando, para cantos como el primer día. Y al encontrarme, yo me soñaría, tranquila. 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 ¡Gracias!